La plaza de armas de nuestra ciudad y vemos pues que en la dirección regional de agricultura está realizando una actividad de degustación y también venta de productos a base de leche. Como ya se sabe, a partir de hoy día ya el producto de la elaboración de la leche en polvo es a base de leche natural, leche de vaca, motivo por el cual en esta oportunidad les vamos a mostrar la variedad de productos que se realizan a base de la leche. Por ejemplo, aquí vemos yogur, aquí vemos queso. Somos de lácteos, granados, de vegeta. Nosotros vendemos queso, yogur, todos los productos son naturales, sin preservantes, sin conservantes. Ellos mismos lo preparan. La leche tiene muchas proteínas. Claro, que lo que ayuda pues para que puedan... Nosotros por ejemplo, los productos como son naturales, la gente se da cuenta porque ya que en este tiempo nosotros no podemos consumir ni el levado de azúcar ni el levado de sal. Nuestros productos son para que el cliente los pueda consumir. Aquí vemos el yogur. ¿Esta presentación de cuánto es? Es de un litro, cuesta 6 soles 50. Un litro. Exacto. Y cuesta 6 soles 50. Tenemos diferentes sabores. Tenemos lúcuma, tenemos piña, vainilla, fresa y tenemos durazno. ¿No? Tenemos también otros sabores que se nos han terminado como aranda, ¿no? ¿No? Y guanaba. Digamos, así también el, por ejemplo, que estamos viendo el queso. ¿A cuánto están vendiendo el kilo, medio kilo? ¿Cómo lo hacen? Claro, lo vendemos desde lo que usted guste, ¿no? Pero el kilo está 15 soles. ¿No? Tenemos el pasteurizado a 17 y el paria que cuesta 20 soles. Ah, mira, ahora, ¿cómo pueden llamarlos, contactarlos? ¿De repente hay un número de teléfono? Claro, nos encuentran ubicados en Domingo Torero, al costado de Distribuidora Sandoval. Y atendemos de lunes a domingo, lunes a sábado de 7 a 4 de la tarde y domingo de 7 a 1 de la tarde. Bien, ganadería Rosario. El Rosario. ¿En dónde están ubicados? Este, en Vegeta. Ah, en Vegeta. Cuéntenos. Nosotros producimos con el, o sea, nuestro razón social de lo que es este producto lácteo quispe. Producimos leche, este, no, que diga, queso y yogur. ¿Dónde los encuentra? ¿A qué en Guacho? De repente. En Guacho no estamos, estamos en Tupac Amaro. Tenemos una tienda ahí, ahí a cualquier pedido, a los números, ¿no? Telefónicos. ¿Qué número de telefónicos? 95, 34, 87, 3, 10. Bueno, cuéntenos qué producto se está ofreciendo. Vemos que tienen yogur, tienen queso. Queso, no, fresco, prensado. Ya. Casi parecido al tipo Pari. Tenemos este yogur natural, fresco también, producido todos los días, ¿no? Le vendemos a 18 el kilo, ¿no? Ya digamos que esta es una garantía porque se hace a base de la leche natural, ¿no? Sin preservantes, nada por el estilo. Es un preservante, solamente se utiliza la leche y lo que se necesita para cuajar el queso, ¿no? Que es el cuajo. Se está haciendo una degustación del producto de leche de vaca natural. Vemos acá que están en esta presentación en bolsa, parece que lo van a donar, lo van a regalar a las personas. Y aquí también está el yogur. Bueno, mira, aquí está, podemos ver, por ejemplo, que está formando nata. Ingeniera, ¿cómo estás? Y bueno, pues, esto es lo que se está organizando en la Plaza de Armas el día de hoy. Sabiendo ya esta información que de ahora en adelante se va a vender la leche evaporada a base de leche natural a nivel nacional. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.